¡Suscríbete al canal! Pero pues esto ya se los había prometido desde hace tiempo, así que mejor comenzamos y vamos a comenzar de lo más fácil a lo más difícil. En este caso, pues vamos a comenzar con la manzana de aspecto sospechoso. La vamos a poner aquí en nuestro inventario y cuando la tocamos, pues sale un gusano. Este gusano viene directamente del juego de Worms. Este juego era increíble. El primer juego que estuvo disponible para Android era increíble. La versión 2, pues ya no es tan buena ni la 3. No me gustó mucho. Como pueden ver, cuando vuela también tiene su capa, como vuelan las ovejas. Y si nos quedamos quietos, el gusano empieza a decir frases. Bueno, en este caso, como están muriendo algunos monstruos por ahí, el gusano dice Victory. Si nos quedamos quietos, el gusano dice Boring, algo así como que se está aburriendo y cosas así. También tiene otras frases. Es la única mascota que dice frases. Se supone que también tiene otra frase cuando empiezan los eventos, que es así como que Incoming. Que es como cuando ya viene un ataque. Eso es lo que dicen los soldados. Bueno, algunos. Pero ahorita en este caso, cuando empezó el evento de la luna de sangre, pues no dijo nada. Entonces, no sé. Quizás nada más se aplica cuando es el mismo jugador el que detona los eventos. Y bueno, este gusano lo pueden conseguir matando al comedor de mundos. Es un jefe, el comedor de mundos, por cierto. A los gusanos gigantes, a los excavadores. Todo lo que sea de gusano, pues tienen la posibilidad de soltarles la manzana de aspecto sospechoso. También tiene otra particularidad, porque si estás utilizando el gusano, pues tu lápida al morir cambia. Ahorita se las voy a mostrar. Bueno, ahorita sí, ya estoy listo para morirme. Venga de ahí. Échale, carnal. Bueno, lo malo es que, como estoy utilizando la armadura de la tortuga, va a ser un poco más difícil. Más complicado morirse. Así que, pues, es lo malo de llegar al fin del juego. Me lo voy a quitar y con esto vamos a terminar el video. Vamos a terminarlo con mi muerte. Y en posteriores videos, pues ya estaremos subiendo más de las otras mascotas. Así que, pues, ya saben, suscríbanse al canal. Compártanlo. Denle un me gusta para que más gente lo vea. Y, pues, no me queda más que decirles muchas gracias. Y, exactamente, ya lo dijo el gusano. Gracias y bye.